Hola a todos, Markalabla estamos en League of Legends y hoy vamos a jugar a Lucian de ADC, estoy con mi amigo John, saluda Hola a todos Y bueno, vamos a ver como va esta partida Tenemos a un Lucian en ADC, Lysintop, Janna support, Nami mid y Jarvan en la jungla Y ellos tienen un Olaf en la jungla Y bueno, aquí viene lo raro, o sea, tienen 3 mid, ¿vale? Y después un Jito O sea, no sabemos quién va a venir a la botlane, o sea, es raro Y esta Jarvan no se mueve porque está eficaz Muevan puñado las animaciones de Janna Son tope chungas, tío Mira Acumular guardianes para las zonas de baja visibilidad Una de ellas es difícil de la vida, no le falta mostrar un escándalo, no le falta ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! Sobregando a las altas presiones por todo un mapa es muy posible Este Parece haber pocas posibilidades de que estos ataques nos afecten Pero el otro saber que es un miente, si no se escucha la voz en inglés Este mapa es muy posible Este Estoy de hecho, mira pa' de hacer poco de ganar Yo te grabo Parece que te haya matado Voy a intentar farmear bien Hace mucho que no toco a Lucian Tío, bastante Y bueno, me ha tocado en un regalo misterioso En un regalo misterioso Me ha tocado esta esquina Así que bueno, vamos a probarlo Tú mira el Ur, el Ur 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 Sale el Ur No le des basic Uff Ya Ya, ya Has visto lo que le he quitado Mira, ya me aparece la nube Chunga Si le hubiera tomado la nube Ya te quitabas la pasiva Bueno Has visto lo que mete esta mierda No, 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 no te calientes No tiene pasiva, no te calientes No, 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 no Se quita un puñado porque cuanto más tiempo está esperando y llega más lejos, mira, uuuuuh. Desde aquí que llega hasta aquí, tío, es una brutalidad. No lo escucho, va muy lento y lo puedes esquivar fácil. Vamos a intentar cargarnos a la Rick, en el Lake nos voy a... Bueno, Lucian lo jugué mucho anteriormente, o sea, antes lo jugaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, ahora hace poco lo dejé de jugar, bueno, y ahora creo que voy a volver a jugar. Porque nos han tocado los malos del equipo. Me cago en. O sea, como más tiempo está esperando, el tornado más... O sea, lo puedo lanzar si quiero al instante, pero como más tiempo espera, más lejos va y más ganado. Porque recordaba a Lucian con más rango, en serio. Lo recordaba con más rango. Me lo han puñado, tío, la nube. O sea, hasta que no activas la W, no sale la nube. Te vas, te mato. Si te lanzo esto, tienes más daño de... Casi. Qué guapo el muro, ¿no? En verdad, este. Sí. Es como huir hasta que no mejoras la habilidad, no te conviertes. Y tío, se va a los packs de police, tío. Y te puso esto. Y te puso esto. Que les quito casi mitad de vida, tío, con un combo de Q. ¿Eh? Que les quito casi mitad de vida con esto, tío. Deja que pusieran. Es que cuando... Tienes que hacer el combo cuando mi W les dé, ¿sabes? Hay mi Q. Ayuda, loco. Es que has gastado demasiado manati haciendo tornados inútiles. Es que... El principio cuesta mucho. Ah, no sé por qué me he comprado un pink rosa, la verdad. Voy a comenzar con hoja del rey, ¿vale? O con trinidad. Y tú, si te dan este escudo, recuerda que te da daño de... Da... Daño de ataque, además. Sí, pero... ¡Dios! Me... El siguiente ataque da... Hace noventa y ocho más. Qué daño. Con el... Con mi E. Sí. Por eso que... Aprovechalo. Ah, por ello. A por ello. Fue de querer de mi tornado. Pero no hace falta que lo cargues al máximo, tío. Es mío. ¿Vas a ser slow? No, lo tengo slow yo. Ya tengo cura. Ah. Bye bye. ¿Sabes lo que te digo? Que es mejor, porque también cuando más tiempo lo tienes cargado, más tiempo está en el aire. Que ya lo sé, tío. Lo ha repetido como cinco veces. A ver... Esto. Lo ha repetido como cinco veces, en serio. Noventa y ocho. Mi... Mi ulti queda sin boca todo el momento para el... Vale. Su ulti aparta y cura. Y es muy difícil de hacer un insect, ya te lo digo. O sea, que... No es muy difícil. Te tienes que poner... Si está aquí... Pues ponerte aquí. Sí, ya, pero... A lo mejor se va para un lado, ¿sabes? Sí, pero... Ya por eso que lo tienes que hacer en un momento exacto. Esa como es un terrestazo. No diveemos, eh. No diveemos a estos niveles. No diveemos. Eh... Tiene pasiva, eh. Sí. Así que deja que puse... Y deja de gastar el tornado así, tío. O sea... Aprovecha el maná. Tengo 4,8 de... 4,8 de regeneración, que ahora ya... Vale, ya tengo... ¿Sabes? Por ejemplo, ahí no llega si lo cargo poco. Ya, pero... Es posible que estén pidiendo ayuda al jungla, eh. Si te habías dado un ultimo, matabas. Puede. Seguramente. No puede que el nivel me lo cortases. Quién sabe. Ah, y el de fin. Al menos no se había llevado asistencia al tío este. ¿Ves? Ahora no tienes mana. Me ha estado cura de ahí, tío. Para salir del círculo de Anivia, tío. Me he metido un Eflow mortal. ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está. Una. ¡No! Me había metido prender. Vete, vete. Aunque no tiene mana, pero bueno. ¿Quién gana? ¿Una Ayana sin mana o una Anivia? Una Anivia. Una Anivia. Me hago la parte del... Del brillo. Del primer objeto. O el fervor. Pienso que yo tengo eso que... Te echa el escudo de auto-attack que mete un puñado. Entonces lo vio. Te he tomado la nube. ¡Vamos! Tía, partilla. Pero ya... Ya tengo la... ¿Cómo se llama? La emblema de ascensión. ¿Sí? Y baños de sangre. No te salientes, tío. Hay que ir a por ellos. Ah, pon un ward, tío. Siempre que se meta en la mata, pon un ward. ¿Pero gaste? Bueno. ¿No tenía tres saltos esta tía? ¿Eh? ¿No tiene tres saltos Larry? ¿Por qué no lo ha gastado? Ah, pensaba que había usado dos. Por eso estaba esperando. Tengo ulti. La puedo echar y nos curamos. ¿Qué va? ¿Para qué? Para curar, ¿no? Pero es mejor en una teamfight, ¿no? En una teamfight sobre todo. Dentro de dos minutos todavía estaremos en fase de línea. ¿Listo? Vamos a intentar tirar torres. Vamos a intentar tirar torres. Dios, sabes lo que quito, tío. No lo sabes. Uy. Y tornado otra vez. Míralo. ¡Tuyo! ¿Qué haces, loco? Que está volado. ¿No lo ves? Sí, pero mira, te he hecho un insect perfecto. Él lo pudiese haber matado. Y no tenía pasillo. Me he cagado en la puta. Eh, le he cagado. Me he cagado. Me voy a meterla, eh. Pero avisa cuando vayas a hacer eso. Si es que te lo he dicho, he dicho. ¡Te va! Sí, cuando ya lo habías hecho. Encima, si viene el jungla no lo hagas hecho. Pero si no te hubieras ido para atrás, lo matabas y podías tirarte para atrás. Es que si viene el jungla, tienes de lógica irse para atrás. No sé, yo lo veo así. Pero eso le daba tiempo. Que si la matabas, te daba tiempo de irte para atrás otra vez. Pero... ¡Vale, corre! Ya ves si nos la tira. ¡No! Se come un corretazo. Y mates. No gastes mana así, tío. Ya vuelvo a tener el interior. Eh, los minions. Los minions, que nos tiran de esto. En vez de leer las matas, pon un guard. No era obvio. Nibia no era obvio. Tranquila que no era obvio. No quita, ¿sabes? Si le da un tornado está muerto. ¡Tornado! Te hace la doble, ¿no? No. No. No jodas, tío. Me está esperando a Harry en la mata, tío. No lo ves. Venga, ya. Que te la haces, eh. Pero que está Harry, tío. Sí, con 10 de vida. Pero te danza una W en diagonal aquí para que, como es una cruz, pues... No. Yo estoy bien. Vale. Ya está, tío. Ya está. Qué suerte, tío. Qué haces? No, no. No dives una Nibia. No dives una Nibia. No dives una Nibia. Está la... La ACTI. Bueno. La car... No. Se llevamos torres. Warf. No tengo Warf. No, he dicho Warf. No tengo manada, loco. No te vas. Vale, me voy, me piro, me piro por manada. Verdad, esta full AP es farmedía con el tornado. Ya, bastante bien, eh. No puedo ayudarla, no tengo manada. No, no, no. Nami está muerta. Y a Nidia que hace con un doble bufo. No, pero muere por la pulida de Nami. De Nidia. Aunque ahora mismo me las cargo a las dos, tío. Y cuando tenga la trinidad, tres veces. Ah, todavía no te has hecho el ajo del rey. No, me he hecho la trinidad primero, tío. Lo he visto mejor y más diablo. Vamos al bot. O vamos a hacer teamfight aquí. No estoy en el top, no pasa nada. Ahí, el bot. Hostia bot. Ya lo sé, te lo estoy diciendo todo el rato, pero nada. Lo defiende el Ami. Uy, bastante bien. Qué mal. Sal de ahí. Qué mal lo he hecho. Le he tirado, me he tirado el dash hacia delante. Qué malo soy. No tenía botas hasta ahora y decía yo que corría poco. Está Driven con Yama. ¿Qué pasa algo? Sí, se me ha bugueado. No puedo tirarlo para atrás. Vale, ahora. Si está Driven con Yama, el tiempo pasa algo. No. No es como Darius que dice algo. No. O sea, se hicieron en tiempos diferentes las skins. La de Han es bastante antigua en comparación. En los próximos cinco días. Sol, arcoiris y banner de sangre. Me molaría que el tornado fuera un poco más rápido porque va muy lento. No. Hola. No. Ah... No. Estaba esta con esta. Oh, six. Quieres. No, no. No. No, no. No, no. ¡No! Estamos muertos, ¿verdad? Sí, 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 me pilla. Si no se tira a ulti, me pilla. ¡Mola! ¡Ah, qué malo es mío! El monstruo. Ya. Muy malo. La verdad es que tía rompe el saco. Y saco. Muy bien, por lo perro. No me falta el maestro que me cancela el recall. Vamos al bot. Voy. Ahora mira la build que tengo, tío. Tengo la trinidad, tío. Yo amaré la copa de banana. Este Lucian está rotísimo, tío. ¡Yana más! ¡Yana P más! ¡Yana P más! ¡Sí! 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 Bueno, no. ¡Sí! Si te digo no, no. Vale, bueno. Lo mató. Lo matió. No, a ver si le doy está aquí. ¡Pero weee! ¡Guapo, no! Mira la reen bot. Vamos ahora ya. Ok. Pero ve caminando, tío. Que va, no. Porque tengo la bonificación a salvo. A ver si hago igual que tú. Quédate, verde. Qué buena, qué buena ulti, tío. En verdad te he salvado, ¿eh? Sí. Por eso lo he dicho, tío. Qué buena ulti. Te había echado prender. Ya, por eso te he dicho qué buena ulti, tío. Te has salvado mi E. Te has salvado mi E. Te he dicho qué buena ulti. Me cago en todo. ¡Te has salvado mi E! No, la ulti. No, la ulti. ¿Cuál va aquí? No, cómo va contigo. Mira cómo. A veces, Lucian corre como un ninja, tío. Pues yo corro mucho más. ¡Wuui! A ver, voy a pushar el texto. El bd. para la zona que paga visibilidad hostia 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 Nooo, los minions, tío, amigo. Ah, me cago en todo. Al... A probar suerte, haber sido ya alguien. No. Hola, que está aquí. No, no, me atrapan. ¿Dónde ha ido? Me ha matado. ¡Ayuda, ayuda! Vale, buenísimo, maldísimo. Venga. ¿Pero por qué te pones...? Eres en mala distancia, no cuerpo a cuerpo. Sí, ya, pero es que está acercado a mí, tío, y el... y el salto lo tenía ya, tío, pero no me ha dado tiempo. Me ha hecho hablar de antes. Muy larga nubecita esa que tengo yo, tío. Es como la de teletaviso. Uff. Y en serio, para... A ver, me hago la copa... No. Y esto. No me estoy haciendo AP. Bueno, pues perfecto. Tienen bastante tanque, tío. Con hola y tal. Y esto es lo que nos asegura. Estoy dudando entre la yomo, el fino infinito y en últimas palabras. Estoy dudando entre estos tres. Que mazo. Podía hacerme los tres, pero quiero hacerme también un aspecto defensivo. Si puede ser... El velo o algo así. Me dice, si... Me dice, cae ese. Y estaba muerta. No es bueno desgastar un olas, lo sé, pero bueno. ¿Por qué? Porque es opasiva. ¿Antes le doy al olas? No. ¿Qué hace? Eh... Hal. Está aquí, aquí, es Hal. Yo juro, yo juro. Estás muerto. Pues nada, triple. Yo también me meto. Vamos con la cocina. Venga, la cuadra se ha pegado, este tío. Yo no he hecho nada, eso es lo bueno. Yo sí, yo, yo les he salvado, en verdad. Lanzándoles por un modo de ir de afuera, todo el rato. Bueno tío, esto de Lucian está rotísimo tío. Ya está, sí, sí. Pues nada, eh, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, suscribíos al canal y dale. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.